Vamos a ver, este no lo voy a terminar, esto es un sistema Despejo la x de aquí, ¿vale? Y la sustituyo abajo y me queda x es 2y, pues me queda raíz de 2y menos y Más 2 por raíz de 2 por x, que es 2y ¿Vale? 2y menos y es y, me queda raíz de y más 2 El 4 lo puedo sacar, ¿sí o no? 2 por 2 es 4, raíz de 4 es 2 Y fijaros que me queda raíz de y más 4 raíz de y, ¿cuánto es? Entonces raíz de y es 1 y es 1, bueno más o menos 1 No, 1 No 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 puede ser la vida.